Amigos y amigas, soy Raúl Sencillés, uno de los Caligaris, y quiero aprovechar este momento para saludar a mis grandes amigos de 8media. Aguante, abrazo grande y afecte. Que ya ves, éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, tengan cuidado, porque los tenemos rodeados. Me preguntas por qué, que todo te reíba. Al momento de definir el estilo musical de los Caligaris, siempre decimos que somos una banda de amigos, que hacemos música optimista. Siempre tratamos de tener la alegría como estandarte, la amistad, el amor, y esos son los valores que defendemos, y no solamente defendemos, sino celebramos todo el tiempo. Por eso los Caligaris tratamos siempre de ir para adelante, mirando el vaso medio lleno y tratando de compartir esa alegría con toda la gente. Gracias por el cariño y a seguir por ese camino. Que todo sea para mí. Pero estamos todos locos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. ¿Dónde van a tocar? La verdad es que todavía no puedo decir eso, porque lo tenemos definido. Tengo idea, sé que me estés. ¿Escuchas las fichas? Escuchas las fichas, ¿eh? ¿Puedo ver si voy a estar en mi casa? ¿Otra pregunta? Sí, me gustaría saber cuáles los Caligaris. Ah, sí. Oh, pero lo que no, no se escuchan. Es el más responsable. No, 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 no. Gracias. Creo que nos sienta bacala. ¿Eres juntos los dos? ¿Iba a la iglesia juntos? Era más chico, era más chico. Era. Bueno, pero lo digo, nos conocemos de raro, jugábamos a la pelota juntos, nos conocemos hace muchísimo tiempo. Así que yo pienso que lo que te digo nosotros, si nos preguntan cuál es el mejor momento, es ese. Seguir disfrutando de esto. Realmente nosotros viajamos por diferentes lugares, conocemos un montón de culturas no evas. Hoy tenemos un público que en su gran parte, en su gran mayoría, están alrededor de los 20 años, 20, 22 años. Hay de menos y hay de mucho más también. Pero bueno, hace 10 años esa gente no estaba, eran niños. Entonces, ahora nos pone muy felices ver las caras que conocimos en la primera gira y esa gente que se fue sumando con el tiempo con los años. Hay muchos niños, muchos niños que seguramente van a ir con sus padres, con sus abuelos. Entonces creo que la música nuestra ha penetrado las barreras generacionales. Y bueno, creo que el viernes se va a notar eso y lo vamos a agradecer porque realmente nos va a emocionar mucho. Lo importante es que, bueno, el arte en general, al menos desde nuestro lugar, de músicos, de artistas, nos va enriqueciendo el tiempo. No solamente porque vamos adquiriendo conocimientos, vivencias nuevas, experiencias de todo tipo, sino que también las canciones van cambiando. Como en los lugares que por ahí te toca estar, que por ahí se te pinche una goma del colectivo y tienes que pasar la noche allá arriba del colectivo. Así que disfrutamos de todos los momentos y eso va a tener el documental. Aparte, este año visitamos más de 12 países. Bueno, escutando Argentina, obviamente, donde vivimos nosotros. Y obviamente que fuimos a países que no habíamos ido nunca, como el caso de Nicaragua, el caso de Guatemala. Ahora vamos a Ecuador, que tampoco habíamos tenido la posibilidad de ir a tocar nunca. Y está bueno eso, como que también la primera impresión, uno va con muchísimas expectativas, pero también nos pasó en su momento porque venimos a México como primera vez. Y todo eso va a quedar flamado en el documental, que obviamente todavía no está terminado porque empezó en enero, termina en diciembre. Quisimos de alguna manera plasmar todo el día de hoy con todo lo que teníamos previsto. Y en placer el año que viene, un poco pensando, sacarle el DVD y CD de Chomo Alverde del Mundo, me parece lo de parte que va a salir más o menos en marzo. Y de ahí es más, bueno, se viene un año bastante lindo. También la idea es volver, obviamente, aquí a México, en segunda y quincena de octubre, probablemente 2018. En 2008. A Uruguay, adelante. Eh, ¿dónde va a Marte? ¿A toda la Hoda o no? A los Santos. Nada más. ¿Qué es lo que pregúntame? Sí, también a ti a preguntar. ¡Gracias!